Entonces lo que vamos a hacer ahorita es tatemar nuestras tortillas, esa es la acedera roja, no tan caliente para que nuestros chapulines no se vayan a quemar. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Gastrolab, yo soy Jorge Vallejo y tenemos hoy un invitado de lujo, es la persona más importante en mi vida, me presento a Alejandra Flores, y bueno, además de ser mi esposa, el amor de mi vida, tenemos un restaurante que se llama Quintonil aquí en la Ciudad de México, pues vamos a cocinar una receta que tenemos actualmente en el restaurante Bienvenida, gracias por aceptar. Gracias a ti. Vamos a hacer una crema de queso, entonces vamos a tener por un lado los jitomates riñón, que son endémicos de la zona de Oaxaca, tenemos uno de los ingredientes más emblemáticos también de Oaxaca, que es el quesillo, el queso de hebra, y tenemos, no podían faltar también, los chapulines. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es tatemar nuestras tortillas, voy a agregar la leche, si tenemos muy alta la temperatura de nuestra olla, vamos a hacer un relajo, entonces vamos a intentar que es una temperatura media a tres cuartos, para que agarre hervor, yo más o menos le voy a echar un medio litro de leche, y voy a ir agregando en tandas, en partes pequeñas, el queso para que se vaya, digamos, fundiendo en nuestra crema. Ahora, queremos una crema espesa, entonces ya tenemos aquí nuestra leche, nuestra crema, y voy a ir agregando poco a poco el queso. ¿Así enteras, sin partir ni nada? Sí, ahí se van a ir deshaciendo. Ok. ¿Y medio las apachurro? Sí, apachurralas para que se vayan rompiendo. Se vayan rompiendo. Ok. Lo voy a echar también, ¿ya sientes que ya se deshizo todo el queso? No, todavía no, como que le falta un poquito. Bueno, lo voy a echar un poquito más. Ya está nuestra crema, ahora lo que voy a hacer es pasarla a moler. Y si quieres, Ale, vamos a agregar aquí nuestra crema, que ya está con una textura la que deseamos. Entonces vamos a bajar toda nuestra crema. Bajo perfecto. Sí. Y vamos a moler. Cuando molemos, sobre todo líquidos calientes, hay que tener muchísimo cuidado. Entonces lo que voy a hacer es voy a empezar a moler a muy baja temperatura y voy a ir subiendo la temperatura. Esto va a hacer que ya no se genere el vacío dentro de la máquina. Ya en el restaurante en alguna vez tuvimos una crema de queso. Uf, era delicioso. Con plátano macho, ¿te acuerdas? Con plátano macho y chochoyotas. Ya les voy echando ahí la crema. Va a pasar muy sencillo, va a pasar muy rápido. Lo único que quiero es que no quede ninguna partícula que sea desagradable para cuando la estemos comiendo. Y una vez que ya tenemos nuestra crema ya colada, vamos a dejar que se enfríe. La pueden meter si quieren también al refrigerador. Y bueno, tenemos aquí nuestro comal a fuego medio, una temperatura no tan caliente para que nuestros chapulines no se vayan a quemar. Entonces, los ponemos aquí. Van a sacar todo el olor de los chapulines que tienen un olor como medio acidito, ¿no? Así como limonoso. Ajá, limonoso y un poquito a tierra. Lo que hice fue tostarlos un poquito para sacar ese aroma que tienen los chapulines. Y también para que al momento de que los molamos sea más sencillo y no quede, digamos, como una pastita. Queremos que sea un polvo muy fino. Vamos a ponerlos aquí en esta licuadora y vamos a moler. Ya tenemos un polvo muy muy fino. Vamos a empezar ahora con la preparación ya propia de la ensalada. Para eso necesitamos primero unos jitomates. Vamos a tomar jitomates distintos para que también darle un poco de sabor y de color a nuestra preparación. Vamos a utilizar estos, ¿te parece bien? Ok. Entonces, lo que voy a hacer es cortarlos de diferentes formas. No queremos una forma muy específica. Queremos respetar un poco la forma del jitomate. No queremos, queremos que luzca esta forma tan bonita que tienen. Aquí le voy a quitar el ombliguito. Vamos a ponerlos aquí. Y les vamos a marinar una marinada muy simple. Entonces vamos a poner un poco de limón. Aquí vamos a usar un limón verde y limón amarillo. Nada más para darle, también son diferentes tipos de acides, ¿no? Unas gotitas, no muchas de limón verde. Otro poco de limón amarillo. Incluso en el limón amarillo es más rico ponerle también el zumo, ¿no? Que es el, 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 las aceites esenciales que tienen las cáscaras. Entonces, le ponemos aquí este zumo y un chorrito de aceite de oliva. ¿Vas a moverla? Sí. Aquí estamos emulsionando los, los jugos con el aceite para que estén bien, bien mezclados en nuestra, en nuestra ensalada. Por otro lado, Dalí, si quieres ven ayudando con estas hierbas que también son de otros proveedores. Por ejemplo, Lucio de Yolcan. Ajá. Que es un proveedor que tenemos de, de aquí de Xochimilco. Xochimilco es uno de los lugares para mí más fascinantes de la ciudad de México. Porque pues nos habla de una tradición y de una historia increíble. Entonces, Ale nos está ayudando aquí con esta mostaza rapa. Que tiene, a mí se me figura, la veo como, como si fuera una, una especie como de alga. Pero en realidad es una variedad de mostaza. No como la que conocemos de semilla, que es con la que se hacen las, los aderezos para sus sándwiches en casa. Si no es ya la, la planta como tal, no la semillita. Entonces me está ayudando. Con esta cantidad está bien. Sí, está perfecto. También tenemos un poco de verdolaga, quelite cenizo. Voy a ir mientras, cortando este aguacate criollo. Oye, cielo, ¿qué vas a querer hacer con esto? Si quieres, con la mano, las puedes trocear así para que sea como una ensaladita muy orgánica. Ok. No la vamos a cortar con un cuchillo. Y mientras yo, el aguacate criollo, le voy a quitar el hueso. Esta es, ¿así? Esa es la acedera, ¿verdad? Es la acedera roja. El aguacate de igual manera lo voy a cortar en pedazos medianos, que sean fáciles de meterte a la boca. Oye, es delicioso el aguacate criollo. Sí, tiene como el aroma, es una laurasia, entonces tiene como este aroma muy pronunciado, pues, a laurel. Hasta cierto anís, exacto. Es de la familia de las laurasias. Tenemos aquí este aguacatito. Igual en un bowl lo voy a marinar también por separado, para que no se bata dentro de los tomates y sabe un poco, un relajo. Le pongo igual un poco de sal. Bueno, tenemos un plato, un plato extendido. Nuestra crema ya, vean como quedó como con un tono más cafecito. Este es el tono que le da nuestra tortilla tatemada, ¿no? Y ya tiene también una textura un poco más espesa. Y aquí tengo un plato. Lo que voy a hacer es poner una base de la crema. Entonces voy a empezar ya a poner nuestros tomates en la ensalada. Voy a hacer una mezcla de las diferentes variedades de tomates que seleccionamos. Vamos a terminar con las hierbas. ¿Eso les vas a hacer algo o nada más así? Estas las voy a dejar así, sin marinar. También como te digo, tenemos que sepa, la verdolaga sepa verdolaga. Que la mostaza sepa mostaza. Vamos a ponerlas para que se vean bonito. Un poco de todo. Tenemos también aquí, perdónale, si me ayudas, también con unas hojitas de espinaca de Nueva Zelanda y tupicha, que también es una hierba muy oaxaqueña. Esta de Nueva Zelanda me encanta porque pareciera que tuviera como brillito. Como gordita, ¿no? Bueno, está como gordita, pero me encanta como brilla. Terminamos con nuestro yuzu y el polvo del chapulín. Y luego pues vamos a ahumar retomando la historia de los pasillos de humo, pues para darle este aroma ahumado. Después voy a tapar. Este es un ahumado en frío, que le aporta sabor. No le estamos aportando un método de cocción, calor, pero sí el aroma de ahumado. Y bueno, pues ya estamos listos para probar. A ver qué tal nos quedó. Pues muy bien. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Gastrolab. Gracias, Ale, por haber aceptado venir. Gracias a ti por invitarme. Y nos vemos en la siguiente por el Heraldo Media Group.